O una mezcla sin condón, o sea, pelo a pelo a pelo a pelo para que lo sientas. Soy solo en pasado, no debes que me lo protestes, no puedes evitar que su boca me extrañe a veces, ay, me extraña a veces. Pues no te olvides, que antes de ti estuve yo, pero no te olvides, aunque tú creas que no. Lo que hace contigo, lo aprendió conmigo, la maldad que te gusta a ti, la sabe de mí. Lo que hace contigo, lo aprendió conmigo, todo eso que te gustó, se lo enseñé yo. Yo fui su escuela, papi chulo, yo fui su maestro. Te cala, ella no tiene la culpa, me busca porque le gusta. Te cala, ella no tiene la culpa, yo no sé que te disfruta. Y yo comprendo que tú tengas celos, porque yo tengo lo que necesitas. Y yo comprendo que tú tengas miedo, nadie te mandó a dejarla solir. Entonces, no te olvides, que antes de ti estuve yo, ay, no te olvides, que aunque tú creas que no. Cantando todo el mundo. Lo que hace contigo, lo aprendió conmigo, la maldad que te gusta a ti, la sabe de mí. Lo que hace contigo, lo aprendió conmigo, todo eso que te gustó. Se lo enseñé, se lo enseñé yo, se lo enseñé yo, se lo enseñé yo. Y si me buscas a mí, no tengo la culpa, y no te buscas a ti. No tengo la culpa, si se te perdió. No tengo la culpa, y yo no tengo la culpa. Y si me buscas a mí, no tengo la culpa, y no te buscas a ti. No tengo la culpa, si se te perdió. No tengo la culpa, y yo no tengo la culpa. No, no, no. Oye, no tengo la culpa. Claro que sí, señores. Bienvenidos al desorden musical con DJ Aniel, completamente en vibola. Mezclándote una mezclita bien dura, bien larguita, como me gusta a mí. Un ají aquito musical con sabor a de todo. Patica de puerco, cabecita, hígado, lengua. De todo, como en potica, como decía mi abuelita, mi abuelita Yuya, la de la patrulla. Señores, despidiendo el año viejo y dándole la bienvenida al año nuevo. Si no estás suscrito, suscríbete. Y si ya estás suscrito, muan, 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 muan. I love you so much. ¿Estamos activos? Andamos modo romántico para empezar conmigo. Una vez chagal, el corazón mío es tuyo, solo tuyo. El corazón no está pa' respetar ninguna regla de amor. Vamos arriba. No existe un esto que le diga cuándo detenerse. Mi corazón es pa' nada. ¿Qué? Y el tuyo pa' quererme. Si tienes dudas, dale, ven y pídelo de frente. Eliel. No me hace falta fingir, tú sabes que yo te quiero. Vamos arriba. Vamos. Porque a tu lado todos los días son 14 de febrero. Tú vales mucho para mí. Tú no eres cualquier cosa. Cuando te desvisto, ya me imagino que son pétalos de rosa. Me huele. Me huele a peligro, la gana de estar contigo. Pero como le digo a mi corazón que solo somos amigos. Me huele a peligro, la gana de estar contigo. Pero como le digo a mi corazón, dime como le digo. Mi corazón es tuyo, 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 tuyo. Mi corazón es tuyo, 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 tuyo. Mi corazón es tuyo, 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 tuyo. Mi corazón es tuyo, solamente es tuyo. Mi corazón es para ti. Desde el día que te vi, te lo prometí. Y también te lo cumplí. Como los namos, vamos a rozarnos la nariz. Mami, tú me das tremendo barniz. Y si te pido un kiss. ¡Qué rico! Y si te pido un kiss. ¡Qué rico! Tú sabes que hace rato estoy loca contigo. Me huele a peligro, la gana de estar contigo. Pero como le digo a mi corazón que solo somos amigos. Me huele a peligro, la gana de estar contigo. Pero como le digo a mi corazón, dime como le digo. Mi corazón es tuyo, 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 tuyo. Mi corazón es tuyo, 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 tuyo. ¡Sí, sí! Mi corazón es tuyo, 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 tuyo. Mi corazón es tuyo, solamente es tuyo. Cada mañana me despierta Con un mensaje de texto Me manda una foto desnuda en su cama Y yo le contesto Me gusta, como me seduce Si tienes ganas, no me preguntes Lo que te voy a hacer cuando te pegué Si quieres toca, 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 te toa Si quieres toca, 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 te toa Pa' que te calientes más Pa' que te calientes más Justin Kila Que te calientes, llegué con mi mente Vamos a acercarlo y vamos a ver qué se siente Cuando tú me roces Y cuando tú me toques Que se entere lo vecino Que sepa lo que tengo contigo Que le den la taquen a tu marido Es más rico hacerlo, estoy vivo Tú te toca Que si yo te lo pido Si quieres toca, 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 tú que te toa Pa' que te calientes más Pa' que te calientes más Y adivina quien viene por ahí Nos fuimos a lo interacional Y me roba porque no pueden con mi pom pom con mi pom pom Roca Pero no pueden con mi pom pom Y si hay alguien que me roba Porque no pueden con mi pom pom Con mi pom pom Por encima se me nota que no sobra el piquete ¿Qué cosa? El piquete Nos dimos un par de botellas y ahora estamos en carete ¡Mami chuli! Yo también tengo una jipeta La tengo fulentea contra mi shari ¡Vamos al cambio! Yo también tengo una jipeta La tengo fulentea contra mi shari Yo también tengo una jipeta Una jipeta Yo también tengo una jipeta ¡Que tengo una jipeta! ¡Arrebatado dando vueltas la jipeta! ¡A lao mío tengo una rubia! Que tiene grande Teta Y quiere Quiere que ella se lo meta Arrebatado dando vueltas la jipeta Conmigo una rubia Tiene grande la teta Que quiera que quiere Quiere que se lo meta Arrebatao dando vueltas la jipeta Y me dice papi ¡Hey! Papi, 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 papi duro Papi, dale mal, papi, papi, dale mal, papi, dale mal, papi, dale mal, duro Me dice papi Papi, sí Todavía dura como Nati Después de las doce no se comporta ¡Mami! Vamos a perrear, la vida es corta Tú me pichabas ¿Cómo así? Ahora yo picheo ¿Cómo así? Antes tú no querías Yo siempre he querido Ahora yo no quiero No sea mal pensada Antes tú me pichabas No mami, no sea así Ahora yo picheo No piense eso Antes tú no querías Yo siempre he querido Ahora yo no quiero Yo Tranqui Yo perreo sola Yo perreo sola Ella perrea Yo perreo sola Ok, ok Ey, ey, ey Que ningún baboso se le pegue ¡Claro! La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tienes de hobby Sí Una marquilla como Nairobi Y tú la ves bebiendo de la botella Los nenes y las nenas quieren con ella Tiene más de 20, me enseñó la cédula Ey, el amor es una incédula Ella está soltera Antes que se pusiera de moda TG Molo perreo Molo perreo Que se joda En el perreo no se quita Fumir se pone bellaquita Que ella más si te necesita Sube la mano Y mueve el cuerpo Ella perrea sola Ey, 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 ey Perriendo, perriendo, perriendo. Todo el mundo perriendo. Perriendo, 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 perriendo. Aquí se vino de real, 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 real. Real, 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 real. Aquí se vino de real. Hoy se bebe hoy se gasta hoy se fuma como un rap. Si Dios lo permite, si Dios lo permite Que se acabó el año, vamos arriba Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite, si Dios lo permite Aquí llegó tu tiburón, yo quiero perrearte y fumarme un gong Ver lo que esconde ese pantalón Yo quiero perrearte y fumarme un gong Yo quiero perrearte y perrearte y fumarme un gong La rola ya me explotó La nina bailando se botó Ese culo se merece todo, se merece todo, se merece todo A la noche Ese culo se merece todo, se merece todo, se merece todo Ah, yo pensaba que ahí se ponía lenta Ahora, ven pa' mi casita, mamaciti Baja pa' casa que yo te la embotó Seguro Mami, yo te la embotó Seguro Baja pa' casa que yo te la embotó ¿Estás listo? Ay Bien duro Mami, yo te la embotó Y me voy pa' Cuba Una de Jacob Forever Esto sigue, no para con DJ Anier Y vamos a hacerlo otra vez Pero que sea como aquella noche Yo abajo y tú arriba Sé que tú no me has mirado todavía Mamacita Yo abajo y tú arriba Pero que sea como aquella noche Yo abajo y tú arriba Sé que tú no me has mirado todavía Yo abajo y tú arriba Donde hubo fuego Ceniza queda Tú tienes la magia Que siempre me enreda Tú arriba y yo abajo Yo abajo y tú arriba En el aire y sin paracaídas Yo te estoy pelando Y tú no lo sabes Yo te estoy casando Y tú no lo sabes Ay, dale de la mano Tengo la llave No fui de la nada Y vamos a hacerlo pa' ver Pero que sea como aquella noche Yo abajo y tú arriba Sé que tú no me has mirado todavía Yo lo sé Yo abajo y tú arriba Pero que sea como aquella noche Yo abajo y tú arriba Sé que tú no me has mirado todavía Yo abajo y tú arriba Siéntela De este lado te hago Mami, siéntela Dije lo que me pido Dile, siéntela Que tú no ves que tú verás Como tú de nuevo me llamas Siéntela De este lado te hago Mami, siéntela Dije lo que me pido Dile, siéntela Que tú no ves que tú verás Como tú de nuevo me llamas Pero que sea como aquella noche ¡Sumbe! Yo abajo y tú arriba Sé que tú no me has mirado todavía Yo abajo y tú arriba Pero que sea como aquella noche Yo abajo y tú arriba Sé que tú no me has mirado todavía Mami Yo abajo y tú arriba Suavecito Despacito Pa' que no se enteren los vecinos Dos chamaquitos Milla J.F. Romy Nosotros contando miles Y ustedes contando Ella no quiere la corona en la cabeza Ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos Y si la invitan a salir dice paso Ella te bloquea si no sientes Y también se siente por si acaso El amor le dio un cantazo Y fue la que derramó ese paso Vamos, dice, rompe Las solteras estamos que Donde están que se reportan Se acabó la relación con la vida Con el mundo diciendo Sal y perea, sal y perea Sal y perea, sal y perea Dice Y aunque me tiren el ramo me caso Por eso Sal y perea Sal y perea Sal y perea Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Dembo Para que la dembo Donde está la baby Por favor, estimó los flow Que yo quiero verla Taba jodando todo con su trago Pidiéndole al DJ que pongo un dembo Las solteras esta noche Donde están que se reportan Se acabó la relación con la vida Mami Mami Dice Soy feliz Yo invito Sal y perea Sal y perea Sal y perea Sal y perea Dice Y aunque me tiren el ramo me caso Por eso Sal y perea Sal y perea Sal y perea Sal y perea Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Tú no eras mala Tú eras maldición Tú eres malita, mami Como encontrarme si eres perdición Vamos a buscar de reemplazo ya Yo quería ser libre Y tú eras la prisión Para todos los papis chulos Angelitos Que te fuera fue mi bendición ¿Cómo? Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911 Mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo, más rico desde entonces Yeah Si te vas tranquila Que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Mami Julie Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Más Otra mentira Más que me hice Ojalá esta historia fuera foto Pa' que yo la deslice En verdad nunca quise Tú seguirás siendo un mueble Dañado Y alguien te tapice No era auxilio Cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba Y como un DJ te tocaba Te quejabas Pero te quedabas De siete maravillas Tú te sientes loco Pa' Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida Pues está mal No me lo Pide Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Yeah Vamos calentando aproximadamente Ya vamos por 18 minutitos Y esto se pone bueno Señores Una mezclita longeva La que vamos a hacer hoy Larguita Un ajiaquito musical Con de todo como en botica Chicos Claro que sí Porque estamos despidiendo el año Y vale la pena ¿Verdad que sí? Óyeme Antes de seguir en la mezcla Quiero agradecer A los suscriptores Señores Para el día de hoy Somos 205 suscriptores ¡Qué alegría! Gracias por el apoyo De verdad que sí Me da tremenda felicidad Si usted está viendo Esta mezcla ahora mismo Y no se ha suscrito No lo esperen Presione Suscríbase Dele a la campanita Y déjeme un like también Hablando de eso Quiero saludar Algún que otro suscriptor Que se ha dedicado Su tiempo Su valioso tiempo A dejarme un comentario positivo En alguno de los videos Y yo los quiero saludar Claro que sí Tengo una listica Aquí tengo el chivo Aquí tengo el chivo Saludando A la señorita Maida Abella Hernández De España Saludando Aniuska García Rubén Rosabal Tony Montana Trap Dunga Randy Calderón Nadashka Castillo Joel Carmota Y Vanessa Falk De Francia señores ¡Sí! Gracias por el apoyo Ahora Salsero Te estoy llamando Con la mano Con la mano Con la mano En el aire Con la mano Con la mano En el cielo Con la mano Todo el mundo Con la mano Con la mano Con la mano Vamos arriba Anda dile a la gente que yo se jodí Vuelta para la vuelta Bueno, 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 yo no sé de ti feliz Ataca, Yankee ¿Qué? ¿Qué? ¡Suevo! ¡Uy! Yankee Dine Mac ¿Qué cosa? Gracias para la extunidad ¡De aquí para el mundo! Ataca Sergio y ahora quiero dedicar esta canción a los papi chulos esos que han sido traicionados por una mala porque usted sabe que nosotros los varones somos angelitos todos en el mundo somos angelitos, ¿verdad que sí? Entonces, a esos papi chulos esta canción se la dedico una de Mark Anthony, Mala, Mala Yo me enamoré de ti desde el primer momento También sentí que algo faltaba Tú no fuiste buena, tú fuiste muy mala Tú me saliste mala, mala, mala y cara Tú me dejaste solo, la cuenta de banco Hoy mi corazón vacío, ay, yo Y ahora me di cuenta que no valió la pena estar contigo si tu corazón no es mío Tú me saliste mala, mala, mala y cara 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 Y ahora me di cuenta, que no me dio la pena Estar contigo, si tu corazón no es mío Tú me saliste mala, mala, mala y cara 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 ¡Ay, oh, hombre! ¡Chichi! ¡Repita los huevos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mami Chuli! ¡Salsero! ¡Salsero! ¡Esto es contigo! ¡Ay, mala, mala! ¡Mala! ¡Maldita mala! ¡Ay, mala! ¡Saliste cara! ¡Ay, mala! ¡Mujer ingrata! ¡Saliste cara! ¡Ay, mala, mala! ¡Mala! ¡Maldita mala! ¡Mala! ¡Saliste cara! ¡Ay, mala! ¡Maldita mala! ¡Maldita mala! ¡Saliste cara! ¡Maldita mala! 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 al vecino, al metido en lo que no le importa, que a ti te vale y a mi que me importa lo que tu digas, lo que tu hables no me interesa, metido en todo no vive tu vida, ta raro coreja no pasa, a mi que me importa todo lo que tu digas de mi, no no no, a mi que me importa todo lo que tu digas de mi, rip it, rip it, rip it, que si me han visto, que si me vieron, que se enteraron de lo que hicieron, son mas chimosos que no te hicieron, que ese segundo que ese es primero, a mi no me importa todo lo que tú digas de mi, no me importa, no me importa, a mi no me importa todo lo que tu digas de Ey, 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 que si tengo bodo, yeah, que si tengo mucho, yeah, que a mí no me importa que sigas riducho. Tú sabes. Y amigué, y amigué, y ayú, y ayú, y ayú, y amigué, y amigué. Yo estoy entre el uno y el dos, yeah. Yo no vivo con la gente. Lo que digan no me afecta de la mente. Tengo mis pasos cortos, mis vistas frente. Pero en pasado yo soy el presente. Presente. ¿Qué? Tú haces música por el dinero. Tú no la haces porque la sientes. Y pa' que vea, papi, que yo estoy consciente. Escucha como canta el coro tú, mi gente. Y a mí qué me importa lo que tú digas. Lo que tú hables no me interesa. Neto y en todo no vives tu vida. Claro que oreja no pasa cabeza. Y a mí qué me importa todo lo que tú digas de mí. Cantando una a una. Que entendo. Y a mí qué me importa todo lo que tú digas de mí. Tres, dos, uno, go. Que si me han visto, que si me vieron. Que se enteraron de lo que hicieron. Son más chismosos que nos hicieron. Ese es segundo, que ese es primero. Y a mí no me importa todo lo que tú digas. Dejarlo a tu forma y a tu manera. Cada cual tiene su loguera. Ni importa que sea a mí. Ni importa si eres repartera. Eh. Ni importa si trabajas en un hotel. Ni importa que seas vocera. Yeah. El que critica lo que tú tienes. Es porque no tiene lo que tú tienes. Quiere tener y no tiene. Porque le duele todo lo que tú tienes. ¡Le duele! Y a mí que me gusta. A mí que todo eso me conviene. Eso es para todos los envidiosos que andan por ahí. Que te critica. Si hablando de mí. Dile que a ti te rebala todo. Y a mí que me importa lo que tú digas. Lo que tú hables no me interesa. Me siguen todos, no vives tu vida. Está raro con orejas, no pa. Dale canillas. Y a mí que me importa todo lo que tú digas de mí. No, no, no. Y a mí que me importa todo lo que tú digas de mí. Pa, 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 pa. Que si me han visto, que si me vieron. Que se enteraron de lo que hicieron. Son más chismosos que el noticiero. Que ese es el segundo, que ese es el primero. A mí no me importa todo lo que tú digas de mí. Juntos así mismo. Sí, así mismo. A mí no me importa todo lo que tú digas de mí. Ey, ey, ey. Escúchame, colegas. Olvídese de eso. Díganle que usted está viendo DJ Annie y el Desorden Musical. Díganle, no quiero. Yo estoy entre segundos, el primero por ley. Oye. Salsero. Salsero. De nuevo. Mira para atrás. Estoy contigo. Salsero. Te estoy llamando. Si hay una fiesta, pa allá voy. Si hay una rumba, pa allá voy. Con buena música y alcohol. Cuando me llamen, pa allá voy. Ay, pa allá voy. Ay, pa allá voy. Ay, pa allá voy. Ay, pa allá voy. ¿Dónde me llamen? ¿Para dónde? Pa allá voy. Pa allá voy. Pa dónde está la fiesta, pa allá voy. Pa dónde está la rumba, pa allá voy. Pa dónde están las chicas, pa allá voy. Pa dónde me llamen, pa allá voy. La calle me llama. Y en el día de hoy me imagino que usted Me está dando su traguito de roma Su cervecita fría Y los astemios Su poquito de cerveza Su poquito de cerveza sin alcohol, ¿verdad? Su refresquito, su porco O su botellita de agua ¡Conmigo! Usted le va a dar para arriba Para abajo, para el centro Y para adentro Y un traguito de los santos ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Si hay una fiesta, pa' allá voy Si hay una rumba, pa' allá voy Con buena música y alcohol Cuando me llamen, pa' allá voy Si hay una fiesta, pa' allá voy Si hay una rumba, pa' allá voy Con buena música y alcohol Cuando me llamen, pa' allá voy Pa' dónde está la fiesta, pa' allá voy Pa' dónde está la rumba, pa' allá voy Y dónde está mi jeba, pa' allá voy Pa' dónde me llamen, pa' allá voy Pa' dónde está la fiesta, pa' allá voy Pa' dónde está la rumba, pa' allá voy Pa' dónde están las chicas, pa' allá voy Pa' dónde me llamen, pa' allá voy En este momento no existen las películas ni las telenovelas En este momento es el desorden musical con DJ Aniel Despidiendo el año viejo Y dándole la bienvenida al año nuevo Tú conmigo y yo contigo La Guadamechanga Live Pero a esta hora se pone bueno con DJ Aniel Un, dos, cuatro, cuatro, tres, tres ¡Anda, Cazerio! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchasas! ¡Chichín! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¿Para dónde está la fiesta? ¡Para allá voy! ¿Para dónde está la rumba? ¡Para allá voy! ¿Para dónde están las chicas? ¡Para allá voy! ¿Para dónde me llamen? ¡Para allá voy! Que ya tú sabes cómo yo soy Si hay una rumba ¡Para allá voy! ¡Para allá voy! ¡Para allá voy! ¡Para allá voy! ¿Para dónde está la fiesta? ¡Para allá voy! ¿Para dónde está la rumba? ¡Para allá voy! ¿Para dónde está la jeva? ¡Para allá voy! ¡Para allá voy! ¡Para allá voy! ¡Muchasas! ¡Para allá voy! Vaya voy Llegué Ahí nomás Tiger Vamos arriba Completamente en vivo Una del Tiger Los cuatro, durísimo Esa mujer Dices que no tengo agallas Que soy un palazo Que le doy de todo que estoy atrapado Y que he cambiado mi forma de ser Dices que te arrepentiste Que ya lo besaste Que no eres la misma que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer Llegame solo vivir esta vida Que sabe a ternura Llegame solo No más que llores que rueguen No pienso romper mi atadura Un poquito de tipa Esa mujer que te ofende tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme el suelo ¿Dónde? Donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas infame Merece respeto Por ser deudarte en el hecho ¿Dónde? Merece que tú me abandonaste Merece que tú me abandonaste ¿Dónde vale la pena? No sólo No te arrepenten No te arrepenten Tren watch Come on surge No sexy Merece que tú me abandonaste No te arrepenten No te arrepenten No lociplinary Si tu mano no tiene otra Más bonita y más loca Pa' que parezca huaracha Pa' que parezca huaracha Tira la hopomonte Tira la hopomonte Pa' que parezca huaracha Pa' que parezca huaracha Tira la hopomonte ¡Muy bien! 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 ¿Qué dice? Muchachos recordando clásicos Dice que nadie va a mentirle Porque ella es la que va a decir mentiras Que ella no está pa' maltratarla al corazón Que el tiempo que se va pa' atrás no vira Dice que nadie va a mentirle Que ella es la que va a decir mentiras Que ella no está pa' maltratarla al corazón Que el tiempo que se va pa' atrás no vira Dice que nadie va a mentirle Dice que nadie va a mentirle Se toma otra copa Envuelve a los hombres y los mata sin piedad A su frío cantidad Acogió un mentalidad Los parceros atrás del cuero Y el cuero es ataca Dice que nadie va a mentirle Porque ella es la que va a decir mentiras Que ella no está pa' maltratarla al corazón Que el tiempo que se va pa' maltratarla al corazón Que el tiempo que se va pa' atrás no vira Y dice que ella no cree en promesas Que ella no cree en amores Tampoco cree en castillos ni en los ramos de flores Que ese sentimiento a ella le causó muchos dolores Que ella no se enamora Que de ella no se enamore Dice que ella no cree en promesas Que ella no cree en amores Tampoco cree en castillos ni en los ramos de flores Que ese sentimiento a ella le causó mucho dolor Ella no se enamora Que de ella no se enamore Dice que nadie va a mentirle Porque ella es la que va a decir mentiras Que ella no está pa' maltratarla al corazón Que el tiempo que se va pa' atrás no vira Dice que nadie va a mentirle Que ella es la que va a decir mentiras Que ella no está pa' maltratarla al corazón Que el tiempo que se va pa' atrás no vira Ella es más nunca vira Olvídate de tu novio Porque conmigo mami tú más rica te ves Voy a hacerte todo De todas las maldades que no te hizo él Y voy a ponerte En todas las posiciones Y voy a meterte Jálate las extensiones Tú y yo Viene deliciosa todo el día Tú y yo Haciéndote lo que no te hacía Tú y yo Te mato con el one, two, three Te pones perra y que rico me la Ah, 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 ah Le doy mi demás Ah, 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 ah Que rico me la Ah, 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 ah Le doy mi demás Gallita Ah, 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 ah Ella me llama pa' que le de Es ninfamana, le gusta y se que se mata Quiere una y otra vez Y me grita palabras en inglés Tú, tú, tú Te doy con to' la actitud Yo le hago lo que no le haces tú En la cama me forma un revolú Cuando le apago la luz Tú y yo En el delicioso todo el día tú y yo Haciéndote lo que no te hacía tú y yo Te mato con el one, two, three Te pones perra y Pero que rico me la Ah, 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 ah Yo le doy y quiere más Vemo Ah, 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 ah Mami, que rico me la Ah, 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 ah Suba Ah, 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 ah Yo le doy y quiere más Ah, 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 ah Si piensas en volver a mí Escucha Y de nuevo conquistarme Muchachos, vamos sentimiento Tendrá que ser como yo quiero Si no, no voy a enamorarme Como Dile Que yo he cambiado y tú lo sabes Ahora es mi manera Ya no soy la misma diante Chacal Si quieres que yo vuelva a ti Ay, no me pongas condiciones Que con el cambio se te olvida ¿Quién lleva aquí los pantalones? Porque a la buena yo te quiero ¿Tú sabes que te quiero? Pero a las malas me empujo Así no, mami, así no Pero no puedo permitir Que tu amor me haga sufrir Que me quieras cuando quieres Que dividas tu cariño Con amigos, con canciones Y quién sabe con mujeres Te amo Siempre he sido como soy Un bohemio, un soñador De la vida enamorado Descarado Y te quiero a mi manera No me pidas que yo cambie Si me quieres a tu lado Si tú piensas en volver Si tú quieres que yo vuelva Oscuridad de la casa Candil de la calle Olvidaste por completo los detalles Queriendo hacer lo que te da la gana No sabes cómo tratar una dama Tú sabes que te quiero Tú sabes que te adoro Este hombre te ama Pero yo no soy mago La calle me llama Pero no puedo permitir Que tu amor me haga sufrir Que me quieres cuando quieres Que dividas tu cariño Con amigos, con canciones Y quién sabe con mujeres Siempre he sido como soy Un bohemio, un soñador De la vida De la vida enamorado Tú sabes Y te quiero a mi manera No me pidas que yo cambie Si me quieres a tu lado Mira, papi Si tú piensas en volver Si tú quieres que yo vuelva Y en el party viviendo Se acabaron las peleas Se partieron los tragiquismos Huepe, pa' que tu forma de ayer Huepe, si tú estás frita conmigo Huepe, mamita, dale, vuelve Ya le vuelve con tu bachito Vamos Huepe, agua Que yo estoy loco conmigo Que yo estoy loco conmigo Oh, oh, oh Vuelve Que cosa Que estoy loco conmigo Ay, no me trates, ploro No No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra A mí me quieres parar Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Pero te quiero a mi manera Claro que sí Las otras son burraticos Pero Pero tú eres para la vida entera Mentiroso Vamos Camínalo Camínalo Bebé Que cosa Estoy loco conmigo Que yo estoy loco conmigo Mami Las metanudas de la hora ¿Qué hora? Bebé Camínalo Estoy loco conmigo Camina pa' que te conozca Camínalo Que el águila no caza mosca Señorita ballana Chacán Al tornillo se le fue la rosca Wow, durísimo señores Qué rico, qué gozadera Recuérdalo El desorden musical con DJ Aniel A través de la guarida del lobo Se nos acabó el año señores Y le estamos pasando súper rico aquí Si te está gustando Por favor déjame el like O déjame un comentario Por favor Que eso se agradece Le da deseo de hacer esta vaina Que bastante trabajo cuesta También te quiero soltar Que si tienes a un papi chulo Un hermano Un amigo O amiga Que quiere ser Que está interesado En aprender lo que es el arte del DJ Que se pase por mi canal educativo DJ Aniel TV Que ahí tenemos clasecitas Ya ahora a principio de año Venimos con mucho más Pero Ahora Que seguimos en el patio Vamos por 45 minutos aproximadamente Oye Vamos al merenguito electrónico Si estás en la fiesta conmigo No pare de bailar Que se nos acabe el año Y yo quiero que tú quemes calorías conmigo 45 minutos aproximadamente Y esto sigue No para Merenguito electrónico Una de la fiesta conmigo Una de la fiesta conmigo ¿Quién? Él es fulanito Me tiene loca Me tiene loca Desesperada Ay, sí, sí Hasta que enojo Mueve lo que te aprieta Neta Nos gastamos los chavos Que tengo la tarjeta Mueve lo que aprieta Neta Me pongo bonita Me pongo coqueta Solo para ti Porque quiero comer Que todos nos ven Para que todos nos ven Solo para ti Porque contigo Tengo lo que otra desea Así es para mí Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerdes de esta puta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerdes de esta puta Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voy a dormir Mamacita lo tuyo y lo mío Calladito Lo de nosotros es un secreto Que nadie se entere Baby yo siempre me vengo contigo Cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos Y lo hacemos contigo Digo solo en mi cama Y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Es que me gustas tú na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Me gustas tú na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Una vaina loca Una vaina loca Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Mami Julie Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina racata Vamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina racata Si preguntaste Si averiguaste por mí Ahora estoy mejor que nunca Es mejor solo que me la acompaña Ahora Ahora como menos lucha Voy a seguir cantando Luchando Viendo la vida Voy a seguir siendo Y con el mismo time Hasta que se saque el malecón El mundo dice Hasta que se saque el malecón Repite Hasta que se saque el malecón Hasta que se saque el malecón Hasta que se saque el malecón No se puede dar peso Porque así no funciona Aquí lo que vale es estar en zona No es tan difícil Piense en la zona Ahora toma, toma, toma Otra vez El dedo con la mamada Y otra vez Para que te la voces Y lo vea Y otra vez Al derecho y al revés A la una A la dos Y a las tres Vamos Hasta que se saque el malecón Hasta que se saque el malecón Pilo Hasta que se saque el malecón Hasta que se saque el malecón Déjamelo ahí mimitico Señores Que llegó el momento romántico Al momento corta vena Aproveche Agarra al papi chulo A la mami chula Y tire paso Apretadito A papi chau Y dígale en el oído Mami I love you Para que duerma calentito hoy Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Má fuerte Me emborracharé Que rico Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Me emborracharé Me emborracharé Por tus engaños Por tus engaños Por enamorarme Por tus engaños Y no me amas Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Mártelo Qué lindo Qué lindo Oye, somos tu grupo ¿Quién? It's time El labio de tu cama Aunque estaba caliente Se está congelando Miro el teléfono Y todas tus fotos Me están torturando No te olvido todavía ¿Quién te dijo esa mentira? Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas Pa' volar a otro Una del alfa Yo la quiero estar Bebé Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime ya por qué Es por qué no me llamas Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué Dime por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Mami, no te vayas Tú eres mi tes... Si yo no vivo, mi amor Yo no como a mis amigos En la calle No le hago coro Yo llego volando A un destino de moro Dámelo hoy No me digas tu moro O esa escaderita Y tu cuerpo de poro Tú eres mi perla Diamante y tesoro Lo que yo más amo En el mundo En el coro Si, estoy loco por volver a tenerte Si, mi cama dice que eres mi suerte Si, la única que me a mí no es por lo que tengo Hay algo tuyo Víte ese pasillito, vete, víte ese pasillo Dime ya porque Dime ya porque Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya porque Porque no me llamas Es que no me extrañas Dime porque Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya porque ¿Por qué? ¿Por qué no me llamas? ¿Es que no me extrañas, bebé? Me voy con una de Ozuna, Anthony Santos, señor juez. Eso está nuevecito en el mercado. Espero que lo disfrutes. It's DJ Aniel Mixing Live. Señor juez, vengo hasta aquí a declararme culpable. He cometido un delito y no merezco mi libertad con dos años. María, a mí no me va a doler si me da vida, le hiciste un poco más. Señor juez, soy culpable. Y es que por más que la quiero, nada más la va a traer de vuelta. Prefiero enterrar mi corazón antes de dar el amor de nuevo. Y es que por más que la quiero, nada más la va a traer de vuelta. Prefiero enterrar mi corazón antes de dar el amor de nuevo. Que ironía, que sorpresa de la vida tan grande. Es el amor por la que tú estás aquí. Yo soy el padre. Este dolor no tiene perdón, está acabando mi vida. No hay castigo, quizás no esté herida. El tiempo no vuelve atrás. Y es que por más que yo quiero, nada me la va a traer de vuelta. Tú me rompiste en base al corazón y con este dolor me muero. Dile. Ahora tirando paso conmigo. Una vida, uno nunca llega a conocer a la persona. Qué amurable. Qué tristeza tan grande. La mejor versión de ti, no le he merecido yo. Reconozco cada fallo, estropeé tu corazón. Por complejos de ser el rey. Mi forma devastadora, ignoraba tu corona. Y hoy se cambian los papeles, acabó mi suerte. Los llantos que he causado, los pago con creces. Por mi dictadura, por mis idioteces. Termino en un remix sufriendo por perderte. Es que estoy aquí, observando la mejor versión de ti. Es el karma de la vida, bien lo que me toca. Hoy que ya no eres mía, yo te haré a mi esposa. Malgaste tu tiempo, arruiné tu cuento. Tú fuiste demasiado y yo poca cosa. A ti estoy aquí, observando la mejor versión de ti. Yo te hice sufrir. Tú viviste la peor versión de mí. Malgaste a mí. Malgaste a ti, ti. Conmigo, bebé. Ok. Ok. Se puso seria la vaina. Oh. Tus besos no se me olvidan. Yeah. Esa noche que lo hicimos en Miami. Le extraño todavía. Yeah. Yo sé que no debo, pero cuando bebo, miro las fotos. Y preparado. Quiero la vuelta de tres a todo el mundo saltando. En el pari, en el carro, en la carretera, a donde quiera que te esperes. Are you ready? One, two, three, eight. Fuego. Es lo único que necesito, Mami Chuli. All I need. Su amor. Es your love tonight. Esta noche, mamacita, I need love. All I need. Es your love tonight. All I need is your love tonight. Are you ready? All I need is your love tonight. Siente la energía. Siente la pasión. All I need. Que estás en el desorden musical de la gondilla. Y tu mano, tocando el techo. All I need. All I need is your love tonight. All I need is your love tonight. No paren, chico. All I need. Que estás en el desorden musical de la gondola. Y tu mano, a los desorden musical de la gondola. Es que te has en el desorden musical de la gondola. Las danas. Y tu mano, a las danas. Y tu mano, a las danas. Y tu mano, a las danas. Una de las Karol. Karol G. ¡Y eso! ¡Demasiado es muy fuerte señores! ¡Latido arriba! ¡Demasiado por lo demás! En Tic Tac Instagram, Facebook Por Doc Jem Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo El que está sentado todavía Y que se ponga de pie Vamos a hacer la coreo Si tú, tú mismo Vamos arriba ¡Fuego! ¿Estás listo? Con la puntita del pie ¡Como la vaina! ¡A eso! ¡A eso! ¡Vamos arriba! ¡Fruzal! ¡Qué rico suena el botínco! Y como somos latinos Tenemos el poder de bailar de todo No se apuren Que también tengo la versión cubana ¡Sí, señor! Tengo la cura ¡Vamos! Pa' tu locura ¡Vamos! Dale cintura ¡Qué! ¡Qué sabroso! ¡Sí, sí! Sí, sí, yo lo sé Que tú eres fanática Eh, fanática Eh, fanática ¡Yerusalema! Sí, sí, yo lo sé ¡Versión cubana! Te vi mirándome ¡Y de mí! Tú eres fanática Eh, fanática Eh, fanática Eh, fanática Eh, fanática Sí, sí, yo lo sé ¡Qué rico! Te vi mirándome ¡Y tú, tú eres fanática ¡Fanática! 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 Fanatica, mi fanatica, fanatica, mi fanatica, fanatica, mi fanatica. Y se me dan, no tengo que pedirlo porque son la van. Me llaman y me dicen conmigo dónde están. ¿Por qué me quieren? No porque son fans. Y yo que soy un pan. Tengo la cura pa' tu locura. Dale cintura, que sabrosura. Sí, sí, yo lo sé. Que tú eres fanatica, eh. Fanatica, eh, fanatica, eh. Sí, sí, yo lo sé. Te vi mirándome. Brasil. 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 Nos fuimos Brasil. Latino. Que rico. Te uso con mi la la la. Que rico. Te mato con mi la la la. Dale cintura. Pero si. ま. No. Hay una loca. Wilson. Lo que limpi. No. Cambien. Soy shut. No tienen lo negra. No tienen lo negra. No se sumiste. Por eso una puerta se me cierra, la puerta se me abre, porque una Mali, hay por tu madre, de eso una puerta se me cierra, la puerta se me abre, hay por tu madre, hay por tu madre. Yo sé que a ti te molesta que yo sea feliz, pero no contigo, y sé que quizás, ¿Qué dices? Tal vez te moleste verme bien, pero yo sé que a ti te va mal, te va mal. Vamos arriba, durísimo. Si fuera por mi nada más, tú me vieras en foto, sé que tu presencia está, pero no la noto. Yo sé que tiras pa' acá, pero me abuelo. Es que tú eres de los bajitos. Coño mi negrita. Oh, coñonera. Pa' ti, pa' ti, pa' ti. Coño mi negrita. ¿Qué? Lo mío fue que te hiciste personita. Ya se te olvidó. Ahora te hace la loca porque te hiciste tu cosita. Andes conmigo. Y que no se te olvide que conmigo tú estás frita. Mami conmigo tú estás frita. Mami conmigo estás de cara porque yo te hice personita. Ya que nunca se te olvidó que te conozco desde cero. Que yo tu vida la conozco completamente con el otro. Haciéndote la puta. Haciéndote la conozco hasta el cura. Ya no vienes con aquel haciéndote la de la prueba. Ya que yo no te traigo. Me grita. Chichis. Lo mío fue que te hiciste personita. Ahora te hace la loca porque te hiciste tu cosita. Y que no se te olvide que conmigo tú estás frita. Todo el mundo diciendo. Oh, oh, oh. Y preparalo. Y la cintura. Y la cintura. Si fueras por mí na' ma', tú me vienes en fotos. Sé que tu presencia está, pero no la noto. Yo sé que tiras pa' acá, pero me hago el loco. Eres de los bajitos. La toma a mí. La dura yo se lo prometí. Que ya no soy lo que un día fui. Ahora estoy aquí pa' decirte así. Mano pa' arriba, campeones. Y muchos me hicieron. Criticaron, hablaron y dijeron. Yo siempre dedico esta canción a todos los latinos que llegamos a este país. Nos bajamos duro, duro, duro. Soy un guerrero. El gol entre las primeras. Mano pa' arriba, campeón. Soy un campeón. De banana o pa' el corazón. Quisieron darme poco esta voz. Espera a mí, tú no la saqué. Y prepara. Vaya que uno, dos. Muchos me hicieron. Se indicaron, hablaron y dijeron. Todoestimaron de minuto cero. Seguí peleando porque soy un guerrero. El gol entre las primeras. Un grским, pues, se duele. Lo entiendo queallo, doy-pero. Seguí peleando. Villegas sin ti, a ti te vas a faltar. Desgraciadamente no estás puesto a enamorar. ¡Que ruba! Toma la conducta, a ti te va muy mal, y yo sé que te muere por regresar. ¡Vamos para arriba! Conmigo, 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 tu corazón tiene mi nombre y amigo, a mí no se te olvida lo que hice conmigo, que tenga que tener un pueblo de testigos, tu estás frita conmigo, 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 tu corazón tiene mi nombre y apellido, por eso, por eso. ¡Una del Rey de Todos los Repalteros, de Chocolate! Todo el mundo diciendo en casita, ¿qué? Yo estoy consciente que está frita. Tú sabes que yo soy tu chiquitita. Tú mi chiquitita. Yo, tú y lo mío, ¿eh? Está la cajita. Tú y lo mío, ¿eh? Está la cajita. Tú y lo mío, ¿eh? Está la cajita. Oye, que no tú y lo mío. ¿Está cuándo? Está la cajita. Me tiene todo frito. Me tiene todo frito. Mami, mira cómo tú me tienes. Me enferma todo. Me voy contigo cuando te vienes. Chocolate. Y a mí me encanta más que tú me celes. Me tiene todo frito. Todas ellas quieren tu lugar porque le duele. Le duele estar así. Siente que estoy frito. Vamos. Siente que estoy frito. Siente que está frita. Tú sabes que yo soy tu chiquitita. ¿Qué? Mi chiquitita. Vamos arriba. Todo el mundo conmigo. La cintura. Uno, dos. La cajita. Porque lo tú y lo mío. Está la cajita. Porque lo tú y lo mío. Está la cajita. Está la cajita. Me tiene todo frito. Tengo todo frito. Estoy esperando a que caiga la noche. Químico, George. Bájate sin reproche una de más. Diván. Dicen que cariñonas. Mami, chul. Quítatelo todo. Todo, por favor. De arriba hacia abajo. Mami. Tirando a pasillo. Uno, dos, uno. Estoy esperando a que caiga la noche. Bájate sin reproche una vez más. Dicen que cariño nace donde está el rosé. Pero contigo creo que es algo más. Quítatelo todo. Mami, sin excusa. Yo te voy a dar porque tú eres lo que se usa. Que hasta rica en ropa. Imagínate la estrusa. La culpa de mí la pilla que tú eres un musa. Musa. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. No más imagínate la estrusa. Usa. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Yo te voy a dar porque tú eres lo que se usa. Esto no para. Esto no para. Yo te voy a dar porque tú eres lo que se usa. Yelleo. Y está rica en ropa. Sigue con tu peneo. Te la entrusa. La culpa de mí la pilla que tú eres un musa. Todo el mundo diciendo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. No más imagínate la estrusa. Usa. Oh, 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 oh. Te voy a dar pero es lo que se usa. Oh, oh, oh. Te voy a dar pero es lo que se usa. Oh, 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 oh. Demasiado de muy fuerte, señores. Esto no para. Oh, 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 oh. 75 minutitos completamente en vivo. Oh, 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 oh. Sin parar. Sin edición. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar. Ay, sí. Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar. Me pones mal, amé. Aceleras dos mil latidos. Es que me gusta todo de ti. De tú a tu parte, ¿cuál decido? Es que me gusta todo de ti. Es que me gusta todo de ti. Es que me gusta todo de ti. Esta avenida no va pa'l mall. Ella sabe que le llego a tono con col. En la rap te me gusta ponerle en fol. El yoga es large, la camisa es small. Como la dieta que está por ti. Me controlo y me quedo quieto. Aunque quiero comerte, tú estás completo. Desde que me volví a un teco, ey. Micro, dosis, rola, oxi. Pensando solo y veo glossy. Ya, yo le disto la... Ey. Shampoo de coco. Qué rico huele. Ya me sube, vale. Me vuelve loco desde el carro, hasta los pedales. Digo quiero despertar. Yes. Hácelo después de fútbol. Ay, sí. Ya no tengo nada que buscar. Algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar. Ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar. Me pones mal a mí. Aceleraste mis latidos. Mami. Es que me gusta todo de ti. De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti. Aceleraste mis latidos. Acelular. 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 Desde El sheriff a Puerto Rico. No es trash. Se ve re 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 re... Si es trucho, es trucho. La pastilla, marihuana, tenemos todos los cartuchos. Si es trucho, es trucho. Yo no quiero solo cuero, quiero muchos. Le metí a tu silla, le está así. Y me está repul con el enesí. La nota ella le dio pa' mí. Dírate que hoy va a ser tu último wey. Siempre ando roll-eye. Bebiendo y fumando. Los cuartos gastando. Siempre me ven por ahí. Que se ha cauroneando en las nubes volando. La pastilla. Hace trucho, es trucho, es trucho, es trucho. Si es trucho, es trucho. Hace trucho, es trucho. Vamos. Hace trucho, es trucho. Hace trucho, es trucho, es trucho. Tú le dices. Pastilla, niebla y perico. 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 Ay, Miguel. Yellow, Brandy. Tengo el crazy. Acabó la cuarentena. El cuerpo lo sabe. Y la calle está llena. Ay, se acabó la cuarentena. El cuerpo lo pide. La calle está llena. Por eso mi cuerpo pide calle, 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 calle Hasta mañana El cuerpo lo pide porque dure mucho trancado en mi casa Hoy ya te empeño pa' comprar bebida y pa' amanecer por ahí con una mala Siéntate en eso, dais más traque el after party allá en Punta Cana Hasta mañana bailando pilita con la mente mala Y es que calla, poquito la demo dominicano Calla, hasta mañana Mueve, mueve Calla, hasta mañana Calla, hasta mañana ¿Qué dice? Calla, calla Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe La calle está llena Se acabó la cuarentena El cuerpo lo pide La calle está llena Oye, agárreme canta Y esta patillita que te traje con este traguito Es para el que está sentado allá Para el que mueva la costilla La canilla y el cuerpo El cuerpo El cuerpo Y esa patilla Pa' que está en la silla Pa' que se vuelva loco y mueva la costilla Y esa patilla Pa' que está en la silla Pa' que se vuelva loco y mueva la costilla Bien duros ¿Estas listos? comments Tu quieres ver Mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes. Girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes. ¿Dónde están las guelas? Bailando quiero verlas. Voy a hacer Ramri. Ay, entreten. El 2022 los kilos se pasan por aplicaciones. Le dimos pa' Europa a los gringos tan jodones. Del pari privado para alguien privado. Millonario amado, yo no soy Carrillo y soy el más amado. Llegamos a la disco y vieron los troces. La mami chula haciendo las poses. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Pila de hookah, pila de botella. Llegó a los gringos. Hoy el tiempo es un placer, ma. Si me ves en el VIP, me puedes besar. Puedes venir donde en mí y beber de gratis sabiendo que... Yo soy tu mami y tú eres mi papi. Moviendo los killi loculap. Moviendo los killi loculap. Moviendo los killi loculap. Que levanten las manos lo que tengan todos. Moviendo los killi loculap. Maduro. Moviendo los killi loculap. Moviendo los killi loculap. Que levanten las manos lo que tengan todos. Mamáita, que está tan rica sin pegar los dientes como abuelita. Mamáita, que está tan rica sin pegar los dientes como abuelita. ormura Bang Bang Con la boca ya me lleva pa tu Dalia el teteo y chúpame la testera Cuando ella lo mueve ptota la vaina se me altera La grasa el piquete pasao de loquera Tento a potorra me la llevo pa' donde quiera dabati me gusta todo Moviendo la chapa mamí tanto El gorrito contigo a mi mi ha gustado La mujer de mi vida a la que yo he mamado Mami! Tú eres la mujer que ma ma ma, nunca me has tocado los dientes. Ella tiene filo, ella tiene sabiduría. Tiene la técnica, tiene flow. Mamacita. La mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá, no me jodan. Mami! Mueve! 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 una chapeadora también la señora seguimos bien activo el desorden musical acabando el año celebrando el año nuevo espero que la esté pasando bien recuérdalo y ahora vamos a recordar con la mano arriba todo el mundazo imagínate tú y yo yo en la playa eso fue un palo el mar el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo no pares no pares sigue sigue que no descarga la energía coño pare 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 y baila en mi brutal la huaracha mijo gente de zona se puede decir que los cubanos ya tienen su propia pepa y se despilfarra y se gasta el dinero el hacer de los seres que se convirtió traigan botellas para brindar que la noche es joven orgullo de ser cubano ríe que la vida es cuna y cuando me la espera se pueda acabar traigan botellas para brindar que la noche es joven y sin sopa bailar traigan, 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 traigan más botellas que la vamos que dice que digo agua y traje de los tequila que con una y me fui como una pira que locura esta vida mía llegué de noche y me fui de ríe Que no, que no, claro que sí, me la pido, yo se la di. Que no, que no, claro que sí, me la pido, yo se la di. Vamos a beber todo lo que nos dé la gana, vamos a prender la juca hasta por la mañana. Después de un trago bien en dos, la noche se complicó, no me esperes, voy mañana, tú sabes cómo soy yo. Traigan botellas pa' brindar, que la noche es joven y sin sopa bailar. Traigan, traigan, traigan más botellas que las vamos a bajar. Te llevo agua y traje donde guí. Llegué con una y me fui como una pita. Que no, que no, que no, claro que sí, me la pido, yo se la di. Que no, que no, claro que sí, me la pido, yo se la di. Y yo creo que voy a solito estar cuando me mueres. Cuando tú me mantengas, blanco. He sido bélico, emprendido, a mí nadie me ha querido. Tal como soy. No me caiga atrás, que te puse. Y yo creo que voy a solito estar cuando me mueves. Qué triste esa vaina. He sido bélico, emprendido, a mí nadie me ha querido. Tal como soy. ¡Atención, vecinos! ¡Como, vecinos! ¡Venga! ¡Que nadie me aconseje que estoy en robo feo! ¡Feo! 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 ¡Súbala! 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 ¡Dura ese tema! ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¡Atención, vecinos! ¡Quién está en la casa! ¡Fa! ¡Una del chulito, pa! ¡Haciéndote una guarachita! ¡Yo hago lo que quiera! ¡No sé tú! ¡Noche de teteo hoy yo voy a disfrutar! ¡Como dice! ¡Hoy se va a fumar! ¡Con mi vida yo hago lo que quiera! ¡Me voy a emborrachar y todo lo voy a gastar! ¡Fuego! 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 ¡Yo hago lo que quiera! ¡Noche de teteo hoy yo voy a gastar! ¡Tiene teteo hoy yo voy a gastar! ¡Tiene teteo hoy yo voy a gastar! ¡eee! ¡Tiene teteo hoy yo voy a gastar! ¡Fuego! No te lleves por la muñequita esa que es peligrosa. La guaracha, mijo. No me importa lo que de mí se diga. Ahora todo el mundo revuelto en el party. Agarra el traguito de rojo, el traguito de agua, lo que tenga. Disfruta el momento. ¡Besacatado! Peppa y agua pa' la seta. Todo el mundo en partillas en la discoteca. ¡En partillas! ¡Besacatado! ¡Qué maldito humo! ¡Muchachos! ¡Perdón! Andamos con COVID aquí donde usted me ve. Estoy con el COVID pero no importa. ¡Duro y fajado! ¡Machete hermano! ¡Al duro y sin guante! ¡Óyeme! ¡Espero que le esté pasando bien! ¡Llevamos 94 minutitos sin parar de mover el cuerpo! ¡Espero que usted esté compartiendo conmigo, que le guste! ¡Déjeme un like! ¡Déjeme un comentario! ¡Comparta el canal! ¡Y si está interesado en aprender! ¡O conoce a alguien que quiera aprender! ¡Llégase a mi canal educativo! ¡DJ Annie de TV! ¡Por aquí mismo por YouTube! ¡Señores! ¡Pero por el momento agradecido por el apoyo al canal! ¡Ahora seguimos! ¡Quiero oír un momentico el Party Block! ¡Así que tira paso conmigo! ¡Party Block! ¿Dónde están todos? ¿De pie? ¡Ahora vamos a hacerlo! ¡Con la mano arriba! ¡Y moviendo el cuerpo! ¡Dice así! ¡Uno! ¡Go! ¡Kill! ¡Vamos! ¡Duro! ¡No se va diciendo que! ¡La manera en que me ves tu cuerpo tan violento! ¡Ela forma en que baile por el sentimiento! ¡Es tu cuerpo que me tiene loco! ¡No el mundo diciendo que! ¡Todo mundo con las manos arriba! ¡No lo pate! ¡Madre energía! ¡Uno! ¡Que se nos acabó el año! ¡Y llegamos hasta el final del año! ¡Vivo y coleando! ¡Vamos arriba! ¡Con la mano! ¡Cintura! ¡Hey! ¡Voy la cabeza! ¡Este duro para saber una locura! ¡Voré na playa a mi lado! ¡Ninguém va a ficar perdido! ¡Quiero ver este duro para saber una locura! ¡Voré na playa a mi lado! ¡Ninguém va a ficar perdido! ¡Oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi, oi! ¡É para quebrar! ¡Cuturo, vamos dançar! ¡Cuturo! ¡Oi, oi, 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 oi! ¡Seja morena! ¡Oi, oi, oi, oi! ¡La mano arriba! ¡Cintura sola! ¡Da media vuelta! ¡Danza Kuduro! ¡No te canses ahora! ¡Que tú solo empiezas! ¡Mueve la cabeza! ¡Uno, duro, oi! ¡Danza Kuduro! ¡La mano arriba! ¡Cintura sola! ¡Da media vuelta! ¡Danza Kuduro! ¡No te canses ahora! ¡Que tú solo empiezas! ¡Mueve la cabeza! ¡Cintura sola! ¡Todo el mundo! ¡Ariba, pa' arriba! ¡Kumano! ¡Para arriba! ¡Arriba, pa' arriba! ¡Giral...! ¡Por woo! Para el mundo, para el mundo, las manos ya dzien Sube las manos para arriba Para el otro lado Para bajo para el otro lado No sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. A mí qué me importa el dinero, a mí qué me importa el afán. Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las armas. Estos artistas no son hombres, todavía hacen baby en la cama. Lo que son es... Lo malo, lo malo pa' dónde, señores? That's what I say, hecha pa' allá. Todo lo malo hecha pa' allá. Stay with me, hecha pa' allá. Todo lo malo hecha pa' allá. Hecha pa' allá. Todo lo malo hecha pa' allá. Bota lo malo. Hecha pa' allá. El año nuevo con todo. Hecha pa' allá. Perfecto. Sube las manos pa' arriba. Eso. Dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' los... Tú dices. Sube las manos pa' arriba. Dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube las manos. Con la mano pa' arriba. Dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube las manos pa' arriba. Dale pa' abajo. Y que suban las temperaturas. Dale coquera. Que suenen los tambores para traer... Salud. H. Desenvolvimiento. Dale, dale, dale. Porque seguro estoy... Dale, dale. ¡Qué belleza! ¡Se le sobra! Dale, dale, dale. Ay, mueve. Ay, mueve la cadera. Vamos a gozar la vida. Es lo que la suerte llega. Por eso dale, mueve. Sacude los temores. No te quejes tanto y no me llores. Y para que... Que todo el mundo lo diga saltando. Que suenen, suenen, suenen los tambores. Que cuando suena se curan el alma y los corazones. Que suenen, suenen, suenen los tambores. Para que traigan alegría y se lleven los dolores. Y se lleven los dolores, se lleven los dolores, se lleven los dolores. Dale, rompe los tambores. Y se lleven los dolores, se lleven los dolores, se lleven los dolores. Ay, no te desesperes, que no hay urgencia, que llegue cuando llegue. Que la vida no es de rapidez, sino de inteligencia. Y yo sé que tú mueves. Por eso dale, mueve. Ay, mueve la cadera. Vamos a gozar la vida. Es lo que la suerte llega. Por eso dale, mueve. Sacude los temores. No te quejes tanto y no me llores. Y para que traigan los dolores. Que suenen, suenen, suenen los dolores. Que suenen, suenen. Que suenen, suenen los tambores. A que traigan alegría y se lleven los dolores. Y se lleven los dolores, se lleven los dolores, se lleven los dolores. Se llueve los colores, se llueve los colores, se llueve los colores. Que traiga el día y felicidad, que traiga luz y prosperidad. Pa' mis hermanos, que traiga a los niños sanos. Que traiga amor a mi tierra, y una vez que se acabe la guerra. Por eso todo salga revolucionario. Que suene, a que se lleve lo malo. Que suene, a que nos haga milagros. A que nuestra madrecita nos dure más de ciena. Que suene. Que suene, a que nos llene de amor. Que suene, a que suene los colores. Que suene, a que se lleve la maldad. Y para que venga a tiempos mejores. Que suene, suene, suene los colores. Que cuando suena se curan en el mío los corazones. Que suene, suene, suene los colores. Pa' que traiga la alegría. Y que se lleven los colores. Y se lleven los colores, se lleven los colores. Que suene, suene los colores. Que suene, suene los colores. Que suene, suene los colores. Demasiado de muy fuerte. Demasiado de muy duro. Ahora sí. Familia, llegando al final. Espero que lo haya pasado bien. De verdad que sí. Que esto se hace de todo corazón. Con todo el amor del mundo. Solamente llevando energía. A los hogares. Alegrando corazones. Es el motivo. Decía el eyactivo. DJ Aniel. El desorden musical. Y la guarida del lobo. No hay otra. Ahora. Desearte feliz y próspero año nuevo. Que todo lo malo se quede en este. Y que el 2022 sea el año. Tu año. Nuestro año. Donde cumplimos todo. O la gran parte. De nuestras metas. Y sueños. Señores. Le mando el beso. Que le fleche el corazón. Y el abrazo. Rompe costillas. Como siempre. Dale besa. Lo quiero. Y me quedo corto. Y así me quiere. Que me quede hasta las 5 de la mañana. Compartiendo. Mira. Por esa gracia. Tú no sabes. La candela. Mami. Que me quede. Metales. Oye. Lo rey. Todo el mundo ahora mismo en el party. En la casa. En el carro. En la carretera. En el río. En la playa. Haciendo el trencito. Uno atrás del otro. Tirando paso. El problema es. Que se demoran mucho. En el bla bla bla. En el mundo chucho. El problema es. Tú sabes. Ahora poco. Cuando. Y en el balón. Y qué. Lo rey. Lo rey. Todo el problema es. Dale. Y si queda poco. Sí. Que si queda mucho. Yo me quede. Si yo tengo mi mujer. Y si yo me quedo aquí. Me coge el amanecer. Si me coge el amanecer. Si me coge el amanecer. No hay problema. Que se acabó lo que quedaba. Venga. Vamos. Ay tú me dices. Yo te dices. Que si nos unimos seguro me voy contigo. Ay tú tranquila. Que yo tranquilo. Dale vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Baila vacila. Disfruta la ponga. Díselo no. Da la cintura. No te predisponga. Ganará. Le mando sueño. Te tira pa' la tonga. Tú me conoces. Vamos a ver. Viste el pasito ese, ¿viste esa vaina? Viste el pasito ese, ¿viste esa vaina? No se me hagan malas listas, carita, manete chula, tengo que coger la pista, yo vivo en la lisa, baby, yo no vivo en Buenavista, ¿tú me entiendes? Vaya pa' que no te merecita. Viste el pasito ese, ¿viste ese prescription? Viste el pasito ese, ¿viste esa vaina? Viste la vaina. Viste el pasito ese, ¿viste esa vaina? que si queda poco que si queda mucho y yo recopo espírame mami déjame de abusote que me va a coger la tarde preparado preparado que si no me voy a ir voy a hacer un gol un doggy o en patines o en guagua me voy por la tribuna por la piragua arrullando acabando caminando balachando y cantando festejando y a la misma o en patines solitando ay tú quieres fiesta de luna luna y ya te pide yo quiero que es cule ay yo me voy a la sangre si ya almaceta 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 para que te ludes los cuatro de nuevo pa' tú la dj tú sabes no es juego camínalo pasa el leoporto oye no te pegas la consola que te queda solo y de nuevo pa' que los fríos gocen para que bailen y pa' que retoce pa' que esté fiesta de luna a luna estos son los cuatro no lo disimulen este dj aunque mezcle desde casa no es mandarina que no te escuche la tóxica jajajajaja ay dj on you amir